El Tribunal Colegiado de Circuito concedió un amparo a los impulsores del Sindicato Independiente de Trabajadores del Estado de Zacatecas y TES para que se realice una segunda revisión a la solicitud de toma de nota. La resolución firmada por Jorge Martín Zamora González, secretario del Juzgado I de Distrito, fue emitida el 14 de julio pero dada a conocer hasta este martes para presionar al Tribunal Local de Conciliación Arbitra. Nos ampara y protege porque se violan las garantías individuales de este sindicato, precisamente porque no fundamenta ni motiva a este señor la negación de una toma de nota. Entonces, más que evidente, es que el licenciado Héctor Pulanderos, titular del Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje, actúa de una manera poca ética y de otra manera siguiendo indicaciones por parte del gobierno del Estado. En el amparo se establece que el órgano local deberá certificar que el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado, municipios y organismos para estatales. Es la única organización de este tipo y que Alejandro Rivera Nieto, impulsor del CITES, pertenecia a él. Pedimos la institución del licenciado Héctor Pulanderos a efecto de que ya no conozca y ya resuelva este asunto, porque como si bien se ha dicho, efectivamente existe una maniobra para no dar la toma de nota de este sindicato por indicaciones. Pero más aún, él está violentando la norma constitutiva, de la cual también hasta a los mismos legisladores les compete legislar en ese sentido y aplicar sanciones ejemplares a estas personas que no hacen bien su trabajo. También deberá verificar que el CITES tiene 134 afiliados necesarios para constituirse, realizar un recuento de ellos y revisar si reúnen los requisitos mínimos para darle la toma de nota. Por ahí nos manifestamos el día 30 de abril afuera del tribunal, eso le obligó a darnos ese acuerdo en donde nos negaba la toma de nota. Entonces, pues él nos da el conducto, el camino a efecto de si en esta semana, a más tarde a la próxima, no emite un acuerdo, nosotros estaremos tomando el Tribunal Local de Conciliación y Arbitraje. También pidió la destitución de Héctor Cruz Landeros, magistrado presidente, debido a que en la primera ocasión no atendió estos asuntos legales para revisar la conformación del sindicato de la manera adecuada para posteriormente negarles la toma de nota. En cámara Guillermo Avila de CNTR, Víctor Martínez.